Un especial saludo para todos los suscriptores y el que nos visita por primera vez, bienvenido. Quédese en este canalito precioso de Mavi. Ahorita desde mi lugarcito donde estoy trabajando, les envío un caluroso saludo. Y al mismo tiempo mostrándole la travesura, el reto que tengo acá ante mis ojos. Miren esta orquídea, cómo luchan las orquídeas por vivir. Esta orquídea prácticamente no tiene raíces internas, porque esa es la única que le veo y está más de allá que de acá. Pero tiene aéreas, tiene cuatro raíces y mírenla. Está sacando hojitas nuevas, está sacando y está botando sus hojas viejas. Qué rara se ve esa hojita. Esa hojita yo la veo como cerrada, muy rarita. Y miren trae su varita floral. Espero la puedan apreciar bien. Es una varita floral y se ve que es de un tono, un colorcito moradito. Moradito, moradito, bien oscuro. Y se le ve una hojita. No es cake y para mí es una hojita nada más. Que va a tener ahí en su vara floral. Espero que se dé esta nena. Yo no le voy a hacer nada por ahorita. No la tocaré. Esas hojas hasta que ya la suelte ella sola. Se le quitan. Y por acá, por acá está este otro, esta otra chica que esto ya casi dijo adiós. Para mí que si se salva va a ser un verdadero milagro. La verdad no tengo experiencias con cake. Pero yo esto lo veo que está bien deshidratado. Así que lo voy a cortar y espero que se quede. Que se recupere y que su madre también se recupere. Aunque lo dudo. Pero como dicen que no hay que perder las esperanzas, ¿verdad? Y hay que hacer lo que se pueda por el enfermo. O lo mando más rápido a descansar. O se recupera. Una de dos. Miren esta. Ahí trae más raíces, ¿ves? Con su artilla es otra vara también. Esta sí le veo más cara de que se pueda quedar. Que se pueda rescatar. Y esta tiene dos cakes, miren. Miren, miren. Y también se ve que es morado. Este cake está aturrado también. Creo que están deshidratados. Necesitan riego más frecuente. Porque ellos tienen buena iluminación solar. En esta ventana acá, buen sol. Así que necesitan riego más seguido. Esta nena ya la trasplante. Y así quedó esta bella. Aquí está hermosísimamente hermosa esta chiquita. Que da flores, pero hasta para decir ya no. Da muchas flores. Miren, miren qué bonita, bien brillosita. ¿Ves? Linda la violeta. Me estoy quebrando la cabeza acá. Si ponerlos juntos o ponerlos individuales. Pero siento que esto es muy grande para ellos. Pero no tenemos contenedores más pequeños. No tenemos. Así que, acá van a quedar. Ahí los estoy hidratando. Porque están bien faltos de agüita. Por acá estamos hidratando el otro. Esta es la mamá. Le corté la vara. Aunque la vara estaba bien bonita. Pero ella necesita recuperarse. Porque estaba sobreviviendo por las raíces aéreas. Porque abajo no tenía, pero ninguna buena. Nada, nada. Todas estaban secas. Por acá están. Las que tenía abajo. Adentro. Pero su vara se veía como que quería dar una sub vara. Pero es demasiado para la pobre orquídea. Según yo, ¿verdad? Ahora vamos con esta. Vamos a tratar esta. Este sí no tiene nada de raíces. Quién sabe. Y ya se secó la vara hasta ahí. Miren, no tiene ninguna raícita. Vamos a ver. Y la madre también se ve que está más de allá que de acá. Vamos a ver qué hacemos por ella. Como pueden ver, está en las mismas condiciones. No tiene ninguna buena. Estas orquídeas se las regalaron a mi amiga. Y ya se las dieron enferma. Y como tenían flores, no las traté a tiempo. Y me había tardado en venir. Pero ya estoy acá. Vamos a ver si le cantamos los parabiennes a los babies. O les damos los santos óleos. O las recuperamos. No creo, la verdad. Tengo poquitas esperanzas. Están muy deshidratadas. Pero bueno, vamos a ver. Y así quedaron estas señoritas. Estas varitas tal vez ya no den nada. Pero vamos a ver. Aquí quedaron dos. Aquí quedó la madre y la hija. Canela en polvo tiene ahí. Y esta es la madre de estos dos. La dejé separada la madre para que se reponga. Porque esta no tiene más que una raíz nueva. Tiene chiquitita. Estas tienen raíces los dos. Este Keiki no tiene raíz. Pero ella todavía tiene una raícita buena. Bueno, así quedaron acompañadas de esta bonita orquídea. Y esta aquí ya trae su varita. Esta es la otra orquídea que tiene mi amiga. Le dejé esta vara. Vamos a ver. Si da más. Miren qué hermosa vara. Ya casi se fueron. Oh, es que esta se alargó. Esta ya había terminado su floración y echó más. Wow. Y qué grande. Es la flor más grande que mis ojos han visto. Esta a esta yo le llamo extra grande. Porque es más grande que la regular. Así que. Esto fue todo por este video. Dios me los bendiga. Saludos.